Es una especie de video que estoy haciendo como prueba Para ver como anda el audio en este teléfono Porque he hecho algunas grabaciones Pongo alguna, pues no sé, una canción Para tratar de oír Y nomás no se escucha nada Ya lo llevé a reparar Y nada, nada, nada No, no se oye Entonces ahorita estoy haciendo esta grabación Voy aquí por esta callecita de ¿Cómo se llaman? Bueno, ¿dónde está el claustro de Sor Juana? No recuerdo la calle Pero aquí está, este es el claustro de Sor Juana Inés de la Cruz Ramírez de Azbaje Entonces aquí ando Y esto es una prueba nada más Aquí están unos compitas Y este Compitas pues que no conozco, desde luego Pero aquí están echando perico ellos Aquí describo que viene un Otro pato que viene a hacer ejercicio, me imagino Está aquí el El este El carrito que algún compañero barrendero Ha de estar utilizando para su servicio Así las cosas ya le corto para ver Probar Como funciona Este dispositivo con el audio Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!